Vale, este plano, este plano mola, ¿no? Para hacer la crítica aquí, ostras, espérate que igual no me coja este sitio siempre para grabarme las críticas, ojito. El brazo se me cansa, aquí con un trípode sería increíble, pero claro, si pongo el trípode... El plano es un poco pocho, ¿no? Vamos a hacerlas, vamos a cansar el brazo un poco, vamos a hacer un poco de ejercicio, que estoy embotado. Las piernas las tengo embotadísimas. Vamos a hablar de la película de Josu Urtikochea, Josu Ternera. Jordi Évole le hace una entrevista a este mítico ex-etarra. Después de una semana llena de polémica, después de que se anunció que Jordi Évole iba a participar en el festival, el propio Évole lo ha presentado en el Cursal, no en el Cursal 1, este, sino en el 2. Ahí, en el pequeño. Pero bueno, un poco así como en Petit Comité. Y ahí estaba yo con la cámara para captar el momento. Esta vez nos trae una entrevista con un ex-dirigente de ETA, un tío que desde los comienzos estuvo al frente y que fue el responsable de varias muertes. Llegará a Netflix el 15 de diciembre y así es como luce. ¿Recibió usted instrucción militar de ETA? Sí. ¿Participó en algún atentado con víctimas mortales? Sí. ¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria? Pasaron las 48 horas y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Se plantea usted dejar ETA? ¿Por qué? Y anunció el comunicado final de ETA. Del final de su trayectoria. Llega tarde. Eso habría que haberlo hecho mucho antes. Yo subí el vídeo completo sin editar de lo que se comentó en la presentación de la película, donde Jordi Évole estuvo respondiendo a las preguntas de la gente. Y aquí va un poco lo más interesante que se dijo. Creo que la película es dura. Creo que hay momentos duros. También tengo una persona metida directamente, no municipal, pero directamente parecido. Y a esa persona le pasó también, que estuvo amenazada, y se tuvo, no que se lo ha hecho del cuerpo, pero claro, se tuvo que cambiar de domicilio y le conllevó otras historias. Muy claros desde el principio. Primero con el entorno de Yoso Rótico Echea y le dijimos que nosotros no teníamos una intención de hacer ningún tipo de agiografía, ningún tipo de homenaje, que no iba a ser así el cuestionario, que iba a ser un cuestionario duro, que iba a repasar momentos comprometidos para él. Y para nuestra sorpresa, digamos que fuimos pasando diferentes entrevistas, primero sin él, luego ya con él, y finalmente después de un año más. Y entonces nos dieron el ok a hacer la entrevista. El retos oficial es franquista, inconstitucional, y tenemos muchas heridas por sanar, muchos casos sin esclarecer, además de los 330 casos de los que han aparecido. Evidentemente, también aparece la guerra sucia del Estado de grupos paramilitares, porque creo que el atentado que mejor describe Yoso Rótico Echea en toda la película es el suyo, el de su familia, es decir, no hemos mirado hacia otro lado cuando ha tocado mirar también hacia la violencia que ejercía este grupo de paramilitares hasta el propio Estado, como luego se demostró en los juicios. No podemos dejar de pensar en las víctimas de todos los lados, en todas las víctimas que ha tenido este conflicto. Nosotros estuvimos con él tres mañanas, unas tres horas cada vez, por un día de descanso entre medio, porque eran jornadas muy intensas, con muchísima tensión, estábamos todos muy concentrados, con lo que teníamos un bruto de unas nueve horas, más o menos, que empezamos a montar de una forma capitular, pero nos dimos cuenta que el sentido narrativo crecía mucho cuando lo comprimíamos en un solo capítulo. Y momentos de la conversación que son decepcionantes. A mí me hubiese gustado un discurso mucho más conciliador, y no llega ese discurso, llega destellos en algún momento. Tenía ganas desde el primer momento que se anunció la peli. A mí este tema me mola mucho, y siendo sobre ETA, pues más, o sea, porque me toca de cerca, no porque me quiera alistar. Joshua Turner ha decidido por fin dar la cara, después de estar en prisión varios años, y Évole no le va a poner fácil la conversación. Le hará preguntas incómodas y le intentará sacar hasta el último detalle posible. Pero claro, tampoco lo tendrá fácil, porque Joshua mide muy bien sus palabras y tiene muy interiorizado su discurso. Lo más curioso del documental es que el exetar dijo algo que nunca antes había dicho y que no se sabía. Sin que Évole le preguntase nada, Joshua le dice que fue el responsable de uno de los atentados en el que se asesinó a un alcalde e hirió a un guardaespaldas. El equipo del documental no tardó en encontrar a ese guardaespaldas y tenemos las dos versiones. El hombre, después de 50 años, por fin sabe quién cometió el acto ese que le cambió totalmente la vida. Está llena de declaraciones nunca antes escuchadas de un terrorista, de la mano de un terrorista. Esto va a abrir un gran debate, pero es que realmente hay alguien que apoya a este señor o que se identifique con él. Seguramente las víctimas de la opresión del Estado que también las hay y que en Suscadís se sufrió mucho. Pero bueno, eso ya sería para otro documental. Para este te recomiendo que le des un like y que si te molan estos vídeos puedes suscribiros al canal porque vas a tener un montón de vídeos de cine. Yo a No Me Llame Ternera le pongo un 8. Es un documental más importante de lo que parece y no todos los días se encuentra un testimonio tan claro como esto. Nos vemos en el siguiente trailer reaction o movie review. Agur.